La empresa inmobiliaria Vesta, inauguró la primera fase del parque industrial Vesta Park Guadalajara ubicado en el municipio de El Salto en Jalisco. El nuevo parque industrial inició en 2020 en un terreno de 66 hectáreas, por lo que en su primera fase se ocupó 30 hectáreas con la construcción de tres edificios, y actualmente se desarrolla su segunda etapa con las 36 hectáreas restantes, así que la inversión total considerando la infraestructura y edificios, supera los 216 millones de dólares para 300 mil metros cuadrados de área bruta rentable. De acuerdo a la empresa el parque representa un diseño innovador en cuanto a parques industriales, ya que es eficiente y sustentable con cualidades para el bienestar de los trabajadores y empresarios en el desarrollo de sus operaciones. Asimismo está diseñado para propuestas manufactureras, logísticas y de comercio electrónico, que son rentados por clientes de primer nivel, entre los que se encuentran Amazon, DCB Solutions, Foxconn, Mercado Libre y O'Reilly Auto Parts. Así como también para recibir a las empresas que se asentarán en la región por el Nearshoring, abarcando a los mercados locales, regionales y de Norteamérica. En el evento de inauguración del Vesta Park Guadalajara, el vicepresidente de nuevos negocios para Bajío Norte de Vesta, Adalberto Ortega, mencionó que a pesar de la pandemia se logró cumplir con las firmas que ya estaban en la lista del asentamiento en el salto. Asimismo señaló el reconocimiento del gobierno de Jalisco hacia la atinada política del desarrollo industrial. Por su parte, el director general de Vesta, Lorenzo Dominic, indicó que en este periodo de crecimiento empresarial llegaron a Jalisco en el año 2019, con ciudades de alto potencial en la logística y en la cadena de negocio hacia otros países en materia de tecnología. Agregó que la historia de la empresa con Jalisco no es nueva, ya que en 2007 hicieron su primer proyecto en Lagos de Moreno con Nestlé, lo que les dio la oportunidad de crecer en el estado. Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, celebró la llegada de la inversión que se convirtió en un parque industrial, en los que se están edificando grandes espacios de operación que son ejemplos de funcionalidad y sustentabilidad a nivel internacional. Destacó que la infraestructura hídrica del estado puede garantizar el abasto de agua en el área metropolitana de Guadalajara, además de las obras en materia vial y expansión del espacio en los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, propicia que Jalisco siga siendo perfil principal para el desarrollo económico de México. Lo que puedo decir es que da mucho orgullo poder gobernar un estado que está entendiendo el momento que vive el país, que vive el mundo, que se está preparando para enfrentar los nuevos tiempos, que no va a desaprovechar la oportunidad que se está dando con la reorganización de la economía global. Me sorprendió cuando entré, lo había visto por fuera, no había visto la dimensión de lo que ya existe y mucho menos lo que se está arrancando en esta siguiente etapa. De verdad, mi admiración por la escala de un proyecto como este. Es un verdadero honor poder tener esta inauguración de parque. En 2019 metimos dentro del pan estratégico entrar a Guadalajara y nos dimos a la tarea de recorrer terrenos, ver las mejores ubicaciones y es así como llegamos al salto. Encontramos esta gran ubicación y hoy en día, pues bueno, ya es historia de lo que ha sucedido en realmente poco tiempo. Los estados y los países vamos a competir para poder aprovechar esta reorganización que va a implicar la posibilidad de atraer muchísima inversión, de generar empleos estables, bien pagados, de alta especialización y Jalisco se está preparando para eso. Lo estamos haciendo de la mano del sector privado, porque aquí en nuestro estado el mensaje es muy sencillo. Los empresarios y las empresarias no son nuestros enemigos, al contrario. Son aliados estratégicos para sacar adelante este estado. Son el tipo de ciudades que creemos que van a dar pasos mucho más grandes que otras ciudades y qué mejor que verlo con una buena política de atracción de inversión, lo cual no se vive en todo México. Guadalajara realmente ha demostrado liderazgo, se hablaba de certidumbre jurídica. A final de cuentas es poner sobre la mesa todas las condiciones para que las empresas quieran establecerse aquí. Jalisco avanza al doble de velocidad en el camino de superar la pobreza alimentaria, la pobreza laboral y es hoy, según Coneval, el segundo estado menos desigual de todo México. Y lo que puedo asegurarles es que ni El Salto ni Jalisco los vamos a dejar solos, que vamos a acompañar este proceso que queremos que sigan creciendo y a las empresas que ya están asentadas aquí en este gran proyecto industrial. Felicidades por creer en nuestro estado, que vengan muchos años de éxito, que viva Jalisco y a seguir chambeando. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que el Grupo Vesta y celebro esta primera etapa que ya prácticamente está concluida y la nueva etapa en donde, por supuesto, quiero decirles a los hoy presentes que seguirán teniendo ese trato transparente, pero sobre todo y lo más importante, desde mi gobierno les seguiremos dando las herramientas y las bases para que tengan lo fundamental, certeza jurídica en sus trámites y en sus inversiones. Hoy el salto está listo para competir con el mundo. Felicidades, muchas felicidades a todo el equipo de Vesta y ya les dije que tenemos más reserva de territorio para seguir con la expansión de estos parques industriales. Enhorabuena, muchas felicidades. Pero lo que hoy estamos viendo aquí de Vesta es de veras impresionante. Los felicito. Les reconozco el compromiso que se necesita para invertir más de 200 millones de dólares y lo que puedo asegurarles es que ni el salto ni Jalisco los vamos a dejar solos, que vamos a acompañar este proceso que queremos que sigan creciendo y a las empresas que ya están sentadas aquí en este gran proyecto industrial. Felicidades por creer en nuestro estado, que vengan muchos años de éxito, que viva Jalisco y a seguir chambeando. Muy buenas tardes a todos. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del vídeo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.